¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? En esta clase, vamos a empezar una sección de clases hablando de lugares en la ciudad. Lugares en una ciudad. Ya hablamos de esto en el pasado, en otras clases, pero de esta vez es con un objetivo un poco más aprofundizado, por decir. Quiero prepararte para que puedas llegar en una ciudad, en otro país, y puedas encontrar lugares que necesitas. ¿Ok? Para preguntar sobre un lugar, usamos, ¿Hay un restaurante por aquí? ¿Hay un restaurante por aquí? Para contestar a la persona puede decir, ¿Hay bancos acá, en este barrio? Para preguntar si hay alguna cosa, en algún lugar, tienes dos opciones. Is there or are there? Is there para singular? Are there para plural? Tú preguntas, Is there a café with Wi-Fi around here? ¿Hay un café con Wi-Fi por aquí? Si hay? Yes, there is. Or, no, there isn't. Are there convenience stores in this road? ¿Hay convenience stores en esta calle? Si hay? Si hay, there are. Si no hay, no, there aren't. Now I'd like to ask you questions about your neighborhood. Para empezarmos a entrenar este, Is there y are there. Okay? Is there a good restaurant in your neighborhood? Is there a furniture store? Una tienda de mobilia. Is there a furniture store in your neighborhood? Are there ATMs near your house? ATMs son los cajas automáticos de bancos. Are there ATMs near your home, cerca de tu casa? Are there parking lots in your neighborhood? Is there a furniture store in your neighborhood? Now I'd like you to invent three questions using Is there? And three questions using Are there? Quiero ver tus ejemplos. Comment here. Go on our website and complete the exercise related to this class. Okay? Share this class with your friends. Comparte nuestras clases con tus amigos. Thank you very much. I'm Felipe Givi. See you next class. Are there movie theaters in your city? Hay cinemas en tu ciudad. Tú me contestas. Yes. There are some here. There are some here. Hay algunos acá. There are some here. 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 Gracias por ver el video.